Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider Clásicos, segunda parte del último nivel de The Saphir Hunt Nivel de autor creado por Howie, un nivel que se llama The Hunt Begins, segunda parte del cuarto nivel Bueno, segunda parte en cuanto a vídeo se refiere, claro Bueno, pues me he pasado como unos cinco minutos, como mucho, cinco minutos fuera de cámara mirando lo que tenía que hacer Y al parecer era tan simple como venir por aquí Subimos por aquí, por este filo, lo que tenemos que hacer es retroceder, tío No he encontrado la cerradura para la llave todavía, pero bueno Al encontrar esto me he dado cuenta de que la cerradura de la llave tiene que estar por aquí atrás, así que Entonces colgamos por aquí Tenemos que venir por aquí, a mano derecha Y ahora subir y vamos a parar al conducto por el que entramos aquí, joder, era así Así de simple, tío, joder, y yo no lo veía, pero bueno Ya digo, han sido, eso, cinco minutos fuera de cámara para descubrir esto por mi cuenta, nada más Así que vamos a seguir A ver si encontramos la cerradura para la llave que ahora sí que debería de De poder aparecer en algún momento Llave del ático, así que supongo que habrá que subir bastante Claro, ya sé por qué no he encontrado esa cerradura Debe estar lo más arriba del todo Un ático suele estar en el piso más alto de, no sé, de lo que sea De una casa, de un barco Así que yo creo que lo que habrá que hacer es escalar hasta el tope Vamos a ver De momento Bueno, por aquí no hemos estado, de todos modos Pero nada de cerraduras For the moment Debería estar por aquí la cerradura esta Sí, ahí está Perfecto A ver si hay algún objeto más por aquí Sí, munición Muy bien Pues sí, efectivamente Está en el lugar más alto de todos El ático Como yo suponía Ahí está Bien, bien Sí, aquí estamos En la parte más alta de esta ubicación Mira, tenemos una trampilla aquí Y aquí creo que hay un puzzle de bloques Vale Puede que sea para este puzzle, tío La solución Que marca el autor en En el readme Puede que sea para este puzzle, tío Uf, casi me caigo Primero vamos a ir cogiendo los objetos con calma Y luego movemos lo que haya que mover ¿Vale? Vale, por aquí Vale, este se puede mover, supongo Si todos los bloques que hayan por aquí se podrán mover Intuyo Mira, por aquí tenemos Más bengalas Vaya forma de presentarnos un ático Un ático en el que en cualquier momento podemos caernos al nivel inferior del agua Cuando normalmente en los áticos no hay un peligro tan descomunal como ese Pero bueno, aquí lo hay Y bueno Un ático en donde hay montones de cajas para mover y demás En los áticos se suele Mierda Uf, casi me caigo Se suele guardar material que ya no se necesite de una casa O no sea demasiado útil que digamos Es el lugar más apartado que pueda haber de una casa La verdad El lugar menos visitado de una casa con diferencia Podríamos estar hablando incluso de que un ático sea un lugar muy poco frecuentado en un barco Supongo que esto es así, pero no lo sé Es que no sé qué habrá que hacer exactamente Vale, puede ser que pueda tirar este bloque ahí enfrente Sí, vale, vale, ya sé entonces, ya sé Tiramos este bloque Lo movemos detrás de este tercero Y empujamos al tercero, vale Y va a terminar de sonar la canción Prácticamente cuando vamos a ir concluyendo con el puzzle, creo No sé, no he visto más bloques por ahora Veamos Esto de tirar los bloques abajo Que es solamente posible con los niveles de autor Con el motor NGLE, ¿no? Que es el motor nuevo de Tomb Raider 4 En el Tomb Raider 4 original no podemos hacer eso O sea, eso Eso que acabo de hacer ahora de tirar un bloque abajo Es que no se puede Mira, es para pulsar aquella palanca de salto El objetivo, perfecto Perfecto Vale, ¿os acordáis en el anterior vídeo Que vimos una palanca Que vimos una puerta En forma de cuadro Que seguramente se pueda abrir? Bueno, pues seguramente abramos eso a continuación Así que vamos a ver Ay, qué bien, qué rápido hemos resuelto este puzzle Wonderful Pues sí, sí es esa puerta Pero claro ¿Qué pasa ahora? Que hay que agarrarse De aquella cuerda Ya vi Hay que saltar desde aquel candelabro de ahí abajo Primero Hay que llegar a los candelabros ¿Y por dónde podemos llegar a los candelabros? De una forma fácil Creo que no se puede Voy a tener que hacerlo como lo vais a ver La técnica del control una vez más No veo de otra, la verdad Tiene que ser esto lo que hay que hacer Supongo O sea, ir por los candelabros ya Uy, mierda Ahora esto que es una cuerda Y ahora llegamos a la puerta Hostia puta Que bien nos está saliendo el comienzo de este vídeo Puede que sea el último vídeo este del nivel en general Puede Un instructor, ¿no? A un botón Bueno El caso es que estará Hostia Hostia Eso no tengo Ah, vale Vale, 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 vale Hay que volver muy cerca del inicio del nivel Vale, ya me acordé Hay que volver a hacer lo de los conductos Entonces Oh, qué guapo Ha estado el puzzle este de los bloques Qué currado, tío Ese señor Sí, hay que repetir este proceso Once again Mira cómo le toco las rodillas A Lara En el agua Es bastante alta La jodida Tiene una estatura considerable Oh, coño No sabía que se podía hacer este movimiento Todo el nivel de autor en general Intentando hacerlo cada vez que salía de hueco de esto Si no me salía Vale, ese No, esta Esta de aquí al fondo es la que se ha abierto Bien Uy, ¿esto? Puede que sea ¿Qué? Esto Es este el puzzle creo, eh Es este el puzzle Del que el autor da pistas Es este Sin duda alguna Es este puzzle Vamos a ver Qué dice en la nota A ver si Una Nota Sit Tengo Ni puta idea De qué quiere decir esto Esto no es ni inglés Esto es un idioma Esto es un idioma Completamente desconocido ¿Qué es eso ahí arriba, tío? A B Julius Caesar El nombre del tío del cuadro Vale Cuando solucionemos el puzzle Se debería de abrir esta puerta Vale Vale, aquí hay una serie de Hostia Botón Dios, vale Hay que introducir un código ¿Qué hago para cambiar el dígito? WTF No puedo salir Ahora Con el escape He tenido que pulsar el escape No entiendo Absolutamente Nada No entiendo Absolutamente Nada En serio, eh No sé ni cómo se cambian los dígitos Que en un nivel de autor No suele ser así Pero introducir códigos Nah Esto lo voy a tener que buscar Una guía Me puedo quedar en la vida Si pretendo Hacerlo sin Sin usar la guía del autor, eh Nah Vamos a mirar la solución Y vamos a dejarnos de tonterías, tío Que si no Aquí no salimos ni pasado mañana Vamos a ver Dejan Begins, puzle, clusen, solutium A ver Vale, sí Mira, mira, mira Aquí nos dicen los códigos Así que vamos a empezar A ver De olive oil Vale, dice De black and white shell Vale, que debe ser el escudo este Que hay aquí, ¿no? Aquí el código es 1410 No sé ni por dónde me estoy moviendo No sé ni por dónde me estoy moviendo No puedo teclear con los números Creo Ah, no, sí Se me deja usar los números del teclado Perfecto Vale Ese es así, creo El que acabo de poner Luego pone De red star La estrella roja esta 1920 Vale Decidse Que debe ser esto La guadaña, ¿no? Sí 1794 El motivo de la solución No me lo preguntéis Porque no tengo ni la más remota idea Y no lo podría saber sin guía Y el aceite Que debe ser este 1627 Perfecto Ya está Ay, coño ¿Cómo coño Pretende el juego de solución Esto con guía? Pues gracias, autor Por poner a disposición De todos nosotros Las pistas Y la solución Para este puzzle He mirado la solución Directamente Para no andarme con rodeos Vale, ya está Seguimos entonces Con El nivel de forma más normal Vale Tenemos una roca aquí encima Que nos va a dar la brasa Bastante ¡Uh! Dios Me cago en la puta Vaya hostia Vaya hostia Me acabo de meter la roca Porque no he caído detrás mía Ah, vale He debido de caerse Por las plataformas derrumbables Pues espérate Que lo mismo Este es el final del nivel Ya, ¿sabes? Tiene pinta De que No estoy lejos A acabar el nivel No sé, mi Dios Otro, mi Dios Me está disparando Pero como estamos En una secuencia De estas No me puede dañar Mientras dure la secuencia No me puede dañar Ahora sí Para hacerlo rápido Vamos a intentar usar la escopeta Hostia, hostia Deben de ser los últimos enemigos El nivel Así que Y ahora sí Tarda en caer, ¿eh? Joder Vale Es que son tres Por lo menos No sé qué vamos a ver Hostia, se han despertado Los dos que quedaban De golpe Creo Creo que esta es otra canción De piratas del Caribe Espero que la pueda dejar Ya veremos ¿Qué hay aquí? Hostia ¿Qué es esto? Ah, es una cerradura Vale Que lo suyo sería usar las pistolas Pero como creo que son Los últimos enemigos Pues no me importa Estas balas de escopeta Vale Tú deberías asaltar la llave ¿Verdad? ¿No? Sí Hombre, no Y la cerradura encima La tenemos justo al lado Pues no creo que le quede mucho A este nivel, ¿eh? Pues me quedan Nueve balas de escopeta Nada más Qué mal Parece que veníamos aquí buscando Ah, es verdad La espada, tío Hostia, entonces Hay que volver al primer nivel Ahora Hay que volver al primer nivel Y abrir la puerta Que vimos que había que abrir Con una palanca Creo que esta espada Hace las veces Se palanca Pues si la revisita Primer nivel Es muy corta No creo que haga un vídeo Independiente Para ello ¿Demasiado adelante? Ah, no Bien Sí A ver Joder Voy así, tío No Match 5 Tú, tiene Nombre de hojilla Para afeitar Las pistolas Coño, Adri ¿Cómo es que no estás fijado En eso Hasta este nivel? Yo que sé No me puedo fijar En todo a la vez Bueno, aquí parece Que hay una palanca O algo, ¿no? Ahí enfrente Ah, vale Un hueco aquí arriba De gateo Además De gateo Joder Quiero hacer el movimiento De salir Hacia delante Pero Es complicado Tío Antes lo hice Pero no sé Mierda 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 No sabía que había una trampa Coño Y no guarde Joder Seré imbécil En fin Vale, ahora se guardaré Tranquilos Ahora sí Vamos a hacer las cosas Como se debe Me giro Me giro en el aire Mierda ¿Otro hueco de gateo? Sí Vale Tenemos una caja Que solo podemos Empujarla Así que vamos Tengo 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 a la vista Un botiquín pequeño A la izquierda Así que Si lo puedo coger Todavía lo cogemos Sí Voy a ir bastante bien De botiquines Al final En lo que queda de nivel Obviamente no he permitido Que los semidiosos Me hagan demasiado daño Porque si no Aquí podemos Tener Muchas Más complicaciones De las vidas Mierda Más arpones Arpones Debemos tener muchos 84 Casi nada Casi nada Si ahora va a estar Esta canción sonando Constantemente Venga coña Me está llamando Una corriente A diferentes sitios Hasta llegar aquí Pues sí Parece que vamos A terminar Uy A lo mejor acaba El nivel de autor Aquí Y lo de la apertura De la puerta Es una anécdota No sé Ah, no, no, no Creo que hemos vuelto Al primer nivel Sí Ahora hay que ir A la puerta Donde la palanca Tío Así que vamos a ver Si la vid El cuarto nivel Lo hemos terminado ya Pero Vamos a ver El asunto Mira ¿En serio Podemos coger la moto? ¿Para qué? Ah, pues nada Hay que ir con la moto Entonces Es que no creo Que quede mucho Eso será Hacer un pequeño tramo En moto ahora Y se habrá acabado El nivel de autor Debería de haber Debería de haber De haber muerto Sin más Coño Y me quiero hacer En la izquierda Puta moto De mierda Coño ¿Qué pasa? ¿Te faltan caballos O algo? ¿Te falta aerodinámica? Me ca... Ah, es verdad Las rocas No me pueden matar En el acto Si estoy dentro De un vehículo Jejeje Uy Ah, vale Por aquí Eh Me da igual Que me persigan rocas La cosa es no Caerme a los pozos Con pinchos Joder Pero ¿Dónde coño Me estoy chocando? ¿Por aquí? Mierda Mierda Puta Coño ¿Por aquí? ¿Por aquí? Nada, nada Fuera Fuera La moto Por ahora Vale Hay que hacer algún tipo de maniobra Fuera de la moto ya Vale, sí Pulsamos los dos interruptores Abrimos las puertas Y ya está Creo que habremos terminado el nivel ya Ay Bien, menos mal No se podía llegar de otra forma aquí Y volvamos a la moto Joder Joder Qué tramo más guapo este Coño Los únicos lunares El principio Cuando la búsqueda del combustible La arena y tal Y el puzzle este De los códigos Que hemos tenido que hacer Usando guía Sí o sí Porque yo como que no se latina Así que Lo hacemos así Y ya está Vale, ya está Ya estamos ¿Cuál era la puerta? A ver Momentos Joder Ya Vale 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 Atázcate En la puta nada Vale Vale Moto Vale Solo Quiero Ir Por aquí Oh my Puto Dios Dios Coño Un poquito de potencia Señora moto Me cago en la hostia Vale Sí 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 Se puede llegar a la altura De la puerta Esta es la puerta De la que os hablaba A ver Coño Sal de la moto ya Esta puerta aquí Ahí Espada de zafiro En serio Pues Es demasiado blanca Como para ser de zafiro ¿No creéis? Atravesamos la hiedra Y todo No pasa nada Las físicas No nos van a decir Nada por ello Y nos van a echar Títicas en cara Ni nada No 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 A la pum Lo suyo hubiera sido Romperlo esto ¿No? Bueno Ok Sí Había que venir aquí Con la moto Tiene pinta Para pasar por una serie De rampas Y demás Vale Creo que el tramo Con moto Ah no Iba a decir que se ha terminado Pero de momento no 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 sé Hombre Que me van a dañar Las rocas esas Que sí Hombre Que siga enseñando La rocuño La puerta esa Podría haber esperado Un poco para cerrarse Pero ok Ah pues dura un poquito Más de lo que pensaba Esto Aunque no Creo que mucho más Vale Más moto De por medio Ese llave ¿Qué coño es? Llave del templo ¿Qué? Pero si ya hemos estado En el templo ¿Por qué me da una llave Del templo ahora? No entiendo nada Ay por favor Pero baja Ya moto De los cojones Dios Siempre se tiene que quedar Atascada en las puertas Hostia Vale vale Olvídate De montarte En la moto Lara Olvídate De montarte En la moto Que aquí hay agua Y el agua Los vehículos Son como los gatos En Tomb Raider Vale Si están pasados por agua Como que explotan Y no Y los gatos Como que explotan De rabia Se les mete en el agua Por eso digo Lo de los gatos Tenía que ser un secreto Porque aquí no podemos llegar Después de deslizarnos Por esta rampa Tenía que ser un secreto Si ¿Por qué coño Estamos En la zona De la canoa? Hostia Pues yo Esta puerta No la había visto Esta puerta Aquí Yo no la había visto Lol ¿No estamos Retrocediendo Por algún casual? Al lugar Donde empezamos El juego Si Este es el lugar Donde empezamos La aventura Hostia Tú ¿Es donde empezamos? Que curioso Y ahora Que quieren que haga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia El nivel sigue Tío ¿En serio? Oh mira No sé No sé cómo lo voy a hacer Pero puede que Divida el vídeo Para que este nivel Tome El correspondiente lugar No me iré y saludar Al principio de este vídeo Entonces Supongo No sé Ya veremos Cómo le hago Porque parece que Queda mucho más De lo que pensaba Este primer nivel Todavía tenía Bastantes cosas Pendientes No pensaba Que hasta este punto Pero Uy Madre Amor Hermoso Uh Otro botiquín Bien Madre 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 Nivel Tú A ver Ah nada Es una trampilla Tenemos un puente También Ya Este nivel Doctor Como si fueran Cinco niveles Entonces A lo tonto A lo tonto Estoy mirando A ver Que coño Puedo hacer Pero no veo Nada Ahora mismo No veo Nada Vale Pues no sé Qué hacer Me voy a dar una trampilla Ahí arriba Espera Espera ¿Puedo subir Al puente Desde aquí? Pues sí ¿En serio? ¿En serio? Dios Mira una palanca A ver Que abre Ah vale Antes viene a reja Nada más entrar Al tramo Seguo acuático Este viene a reja Se habrá abierto Eso Eso no No ¿Qué? ¿No puedo volver? Es que ni siquiera Puedo volver Hostia Tío ¿Qué cojones Hago? Ah vale No Pero ¿Qué cojones Te No entiendo La trampilla Esta Sí Vale Se ha abierto Esta trampilla Podría haberse marcado Con una cámara Eso Pero vale Dios Este nivel Es enorme Tío Qué barbaridad Un tramo De techo Se fue De delante Bueno ¿Cómo paso yo esto? Ah vale Ese mismo Tanta complicación Pero al final Tanta facilidad Mierda No Por encima Tío Ahí Cuántas alturas Vale Llegamos a este interruptor Uy No habíamos llegado todavía Ahora sí Hostia Se ha Se ha bugueado La cámara Habéis visto ¿No? Ha parpadeado Y ha vuelto La normalidad Es un bug Muy típico Por desgracia Así que Es lo que hay Y el Ah no No hay fuego aquí ya No sé por qué Pero no hay fuego aquí ya No hay peligro De morir En este punto Bueno Espérate No podemos volver No se puede volver A no ser que se vuelva Por otro lado Bueno claro Es que se tiene que volver Por otro lado Sí Por aquí ¿Qué? Se ha agarrado la escalera Más abajo De lo que debería haberse agarrado Que venga ya Coño Pa hoy Sí ¿No? Esa es la manera De volver Ok Podría haber estado Tratando la trampilla Por otro lado No no Justo enfrente Para que me caiga En plan troleo Y tenga que volver A hacer esto Pero vale Pues nada Ahora habrá que saltar Para asegurarse De que llego Vamos Vamos a ver ¿Qué ha pasado ahora? Trampilla esta No Vale ¿Alguna de las puertas Que había en el agua? Vamos a mirar Sí Vale Esta puerta Ok Creo que acabamos De pasar por Una de las puertas Que antes estaba cerrada Pero Pero No 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 Las puertas siguen igual Ah vale Se ha elevado Este bloque de aquí Vale Ok Entonces a lo mejor Podemos llegar al puente Pero por encima Si no Saltamos aquí mismo Y ahora pasamos Al otro lado Del puente Si What 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 Cámara 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 Vale Oye ¿Qué es eso De enfocarme Desde abajo What the fuck No sé Qué estoy haciendo Espero estar haciendo Lo correcto Por el bien De mi querida Lara Croft Que por muchas penurias Pasa la pobre Como para que encima Yo la haga pasar Por más Si cabe Y encima creo que era eso Lo que había que hacer Pero me choqué con algo Que había por encima Era eso Lo que había que hacer Si Así que hay que repetirlo Lo único que no nos No hay que desplazarse A la izquierda Del todo Con estar al filo Por la parte derecha Ya es suficiente Por aquí Más o menos Así no me choco Con el techo este Ahí está Eso es Y ahora sí Vamos por aquí Exacto Vale Ahora hay que Ladearse un poco Ahí está Para que Lara Ya pueda agarrar bien Sus manos al techo Y llegar ahí al otro lado Mira Por encima de una trampilla Esta Se oye los rayos Como si estuvieran cayendo Dentro de este recinto Tú Es espectacular A ver si podemos Bien Lara se ha Curvado el camino Ya sola Vale Ya está O no O no está ¿Qué coño Tío Ah vale 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 Ahora hay que Activar la palanca De salto Esta Que vimos Antes Eso es ¿Será el final Del nivel Esta vez O qué Debería de abrirse La trampilla Esta Ya que estamos Hostia He muerto Tío No había que hacer eso No 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 ahora Entonces ¿Para qué coño Se pone un sobrevuelo? Ah vale Hay que abrir la trampilla Tío Hay que abrir la trampilla Para que la roca No caiga más allá Vale Vale Hay que abrir esta trampilla Primero Porque si no Lo que va a pasar Es que voy a morir Por culpa de la roca En vez de que me ayude Voy a morir A causa de la roca Vale Pero el sobrevuelo Sobra entonces Tío El sobrevuelo Sobra mucho No sé ¿Qué queréis Que os diga? Porque ese sobrevuelo Que se activa Solamente para ver Mi muerte Estamos apañados Vale 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 Ya había algo Mira hay un instructor Ahí creo Buah Pero como se llega Ahí tío Como coño Se podrá llegar ahí Ah vale Mira Así mismo Perfecto No hay ningún Interruptor Han sido imaginaciones Mías Pero algo Tiene que haber Algo tiene que haber Que abra esa trampilla En serio Eso es un secreto Really Me cago en la puta Hostia Yo no quiero secretos Yo quiero soluciones Hombre Los secretos Lo hacen todo Muy enigmático Hay que colarse Por algún hueco De esos Si puedo Desde aquí arriba Bien No sé si era La mejor solución Pero No sé tío No sé Qué acabo de hacer Pero bueno Vamos a ver Es que este Conducto Madre mía Cuantísimas cosas Tío Estamos hablando De que este nivel Ya de por sí La primera visita Me duró dos horas Es impresionante Digamos que Había una forma Más normal De llegar aquí Mucho más normal Mirad por donde era En el final del puente Por aquí arriba Así que bueno Ya sabéis ¿No? Si queréis hacerlo De forma legal Ya tenéis la solución Yo no voy a hacer Porque He hecho lo de volver De forma legal Así que Para aquí ir de nuevo Bueno Ahora hay que empujar esto Supongo Vale Sí Encima de la baldosa Eso abrirá la trampilla Espero Y ya Podremos hacer caer La roca Sin que esta me mate Oh vale No puedo moverlo De esta manera más Vale Para allá Esto es como un quinto nivel En serio Espero que esta abra La trampilla Porque si no Yo ya es que no sé Vale Ahora es cuando Podemos mover la roca Tío Ahora sí Y no nos matará En el proceso De hecho Incluso podría Funcionar como atajo Tío Para volver Sin tener Que hacer Todas las partes En plataformeo Aunque creo que Eso no va a ser posible Voy a tener que repetirlo A ver si voy por los bloques Me cago en mi puta estampa Bueno Tampoco es tanto rato Eso sí Pero bueno Molesta un poco ¿Qué? La iluminación Hace que esto parezca Una plataforma invisible Esto de aquí Este dibujo Que tiene como forma Una flor Hostio Voy a tener que hacer Todo puto rodeo Este de nuevo Dios Castillo Tú Pues nada Te veo Que ese Si es que llegué A esa zona Antes de tiempo Es lo que toca Por lo menos Estamos seguros De que hay que ir Por aquí Claro Por la posición En la que tiene Colocadas las manos Casi que parece Que no estuviera sujetando Nada Es curioso Bueno Ahora sí Podemos activar Esa palanca De salto Sin que nos salten Esa Esa Vamos Sin que nos salten Esos pinchos Con tanta hambre De asesinar a Lara Ahora sí Ahora sí Se ha abierto una puerta Ahora Ahora en vez de la muerte Se ha abierto una puerta Si la roca pisa Si la roca pisa Esta baldosa de aquí Es cuando saltan Los pinchos Y nos matan Pero 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 Todavía sigue Tío No me lo puedo creer Que todavía Vayamos a seguir Con el nivel A lo mejor no No lo sé A ver ¿Dónde iba esto? No Pedazo de pasadizo Subacuático Colega Viene la puerta aquí Se cerrará detrás nuestra Porque está abierta Sí Joder Este nivel Es tremendo Ha aparecido Ver una abertura Ahí En el lateral Sí Coño Y yo Daba por hecho Que los semidioses En el anterior Nivel Eran los Últimos enemigos De Todo el nivel De autor en sí Por eso gasté Tantas malas Escopeta Pero A lo mejor Me he equivocado Seriamente Con esto No lo sé Espérate Esa puerta Es posible Que se pueda abrir Con la palanca Como sabe Ah pues sí Joder Es que es una puerta Estilola Anterior Que abrimos Con la Espada Esta Mira Se acabó Hemos terminado Hemos terminado El nivel Hemos terminado El nivel Ya Tampoco Quedaba Tanto Así que Podemos Ir despidiendo Un nivel Que me ha encantado Ha sido Una auténtica Pasada A nivel Artístico A nivel Jugable A nivel De enemigos Han aparecido A cuenta gotas Pero muy bien Ubicados Muy bien Diseminados Ha aparecido Incluso Hasta cierta Varedad De enemigos Muy bien Distribuidos Los objetos Ha habido Un par De lunares El bug De la trampilla En el primer Nivel El puzzle De los códigos En el último Nivel En el cuarto Antes de la revisita Este Ha habido situaciones Incómodas Pero en general Ha sido Un pedazo De nivel Y prácticamente Lo situaría En el hall De la fama Yo creo Que le daría Una nota Acorde al Hall De la fama Ha sido Un nivel Que me ha Encantado Lo he disfrutado Muchísimo Y espero Que os lo hayáis Pasado De puta madre Porque Yo Perdonad por La palabrota Pero es la mejor Definición Que le puedo Sacar A A un nivel Tan asombroso Como este Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya gustado El nivel En general Espero que os haya Divertido Que os haya Entretenido Muchas gracias A los que hayáis visto Este nivel Muchas gracias En general Por existir Niveles de autor En términos generales Porque de verdad Que los fans De Tomb Raider Somos auténticos Privilegiados En lo que respecta A modificaciones Adiós 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 Adiós